Chico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Mercado Vandero, este es Punto de Encuentro. Me encuentro con un invitado realmente especial, Fredito Goitre. Bienvenido al programa. Ha insistido bastante para que venga usted, porque en realidad usted es una institución de la educación prácticamente del IPP. Él es presidente del IPP, yo no tengo que presentarlo, todo el mundo lo conoce. ¿Qué diferencia encuentras entre el publicista de ayer, y me refiero con ayer incluyéndome a mí en el ayer, y el de hoy, digamos, incluyéndote a ti, por sobre todas las cosas? ¿Qué grandes diferencias encuentras entre esos dos profesionales? La publicidad abarca más, el publicista está más informado porque tiene más herramientas. Más accesos. Más accesos a través de internet, de las redes sociales, ¿no? Y esa es la diferencia fundamental, ¿no? Entonces, la publicidad como que se ha hecho más visible en diferentes medios, ¿no? Es una frase hecha, esto de que respiras publicidad, te levantas, pero es cierto, ¿no? Y cada vez más se han dado las cosas en esos términos, y lo que antes se consideraba una aventura, hoy día se identifica como una carrera profesional, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado, y tengo buenísimos recuerdos, de haber trabajado con gente que probablemente no venía de los institutos ni de las universidades. He trabajado con Rafa León, he trabajado con César de María, he trabajado con muchos, y personas mayores incluso, ¿de dónde venían? ¿De dónde se ha sido un publicista? En el caso concreto de Lima, del Perú y Lima, yo recuerdo que en esa época, que estoy hablando hace 25 años, era la Universidad de Lima la única que ofrecía una alternativa a través de ciencias de la comunicación, ¿no? Pero los alumnos venían con una formación amplia, más completa, pero no muy orientada al tema publicitario, ¿no? Que fue lo que comentábamos hace un momento, lo que dio origen al IPP, la necesidad de contratar a una persona que haga una contribución inmediata, en términos de profesionalismo, de manejar el lenguaje que usamos en publicidad. Correcto. Y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves el chico que entra hoy a estudiar? ¿Cómo lo ves de aquí a tres años saliendo? ¿En qué mercado se va a encontrar? ¿Cómo sale preparado? Bueno, yo creo que el mercado laboral, de eso estamos hablando publicitario, se ha expandido, se ha especializado más, lo que antes se consideraba un conglomerado con todos los servicios dentro de una agencia. Ahora, no sé si para bien o para mal, como que se ha dispersado, ¿no? Pero se ha dispersado, entre otras cosas, porque han aparecido fenómenos como las centrales de medios, como las agencias de tele, claro, de trade marketing. Y como la publicidad interactiva. Seguro, la digital, obvio. La publicidad digital. Entonces, el campo se ha ampliado mucho. Comparativamente, la formación de un publicista, un comunicador en Perú, con respecto a la región, ¿cómo lo ubicarías? Tengo experiencias bien concretas. Entonces, nosotros tenemos tres convenios, uno con la Universidad del Estado de Nueva York, uno con Edith Cowan en Australia, y uno más reciente, le hará tres años, con la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, Argentina. De este último te puedo hablar y comparar, porque nuestros alumnos, con la universidad tenemos un convenio muy especial, estudian allá un año y medio, pero en realidad no estudian un año y medio allá. El primer semestre lo hacen acá y después están un año en Buenos Aires. Y como mantenemos un contacto muy fluido, yo viajo con mucha frecuencia. El trabajo que están haciendo nuestros alumnos en la universidad allá es fascinante. La mayoría de los que se ha graduado, se ha graduado con las máximas... Destacan. Ah, sí. Ah, qué bueno. Qué orgullo. Absoluto, ¿no? Incluso con presentaciones de tesis, ¿no? O sea, y nos hacen llegar el comentario con énfasis en la capacidad para el desarrollo de los trabajos prácticos. ¿Qué importancia tienen los eventos? Hoy en día los chicos están mucho más cerca de muchos eventos de marketing, de comunicación, de diseño, que llegan a Lima, así como llegó Paul McCartney ayer. Llegan muchos eventos a Lima, así, fantástico. ¿Ves que los chicos participan mucho? ¿Es parte de su formación? ¿Ustedes lo alientan, lo fomentan? Sí, absolutamente. Nosotros consideramos que es buenísimo para nosotros, además, que ellos, aparte de lo que reciben en el IPP, oigan de afuera, ¿no? De otras voces, de otras realidades, los temas y encuentran las coincidencias, ¿no? O sea, viene un director creativo, viene un gerente, viene un cliente, y les habla de lo que les han hablado en clase. Entonces, es muy importante. Hacen sintonía perfecto con lo que todos reciben en la aula. Alfredo, yo te quiero hacer entrega de... salió de la revista Mercado Negro. La puedes leer por acá, con Flavio Pantigoso por este lado. La puedes leer por el otro lado. Está realmente fantástica, te la recomiendo. Me parece muy bien, muchas gracias. Está súper bien impresa, es súper bien escrita. Adentro, estamos anunciando ya el Abriendo el Ojo, que es el 1 de junio. Ustedes son auspiciadores de este evento. Así es. Así que espero que lo difundan entre tus chicos. Va a estar muy bueno. Vienen dos directores creativos argentinos de primera línea. Así que espero tenerte ahí para que disfrutes. Va a ser una noche realmente fantástica, como Feria del año pasado. Así que reiterarte la invitación a ti y a toda la gente del IPP que está con nosotros. De todas maneras. Agradecerte que nos acompañen en esta aventura, que además se descentraliza. Esa es la novedad. He oído eso, ¿no? Va a estar el 1 de junio acá en Lima, el 8 es en Trujillo y el 15 es en Arequipa. Alfredo, nos quedamos tomando un cafecito. ¿Cómo no? Agradecerte por la entrevista. Gracias a ti. Y vamos a estar conversando más acerca del evento. Chicos, nos quedamos acá en Creps & Waffer de Edazo, en San Isidro. Chau. Chicos, nos quedamos acá en Creps & Waffer de Edazo, en San Isidro, 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 en San Isidro. Gracias por ver el video.